La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, tiene bajo su cargo la construcción de tres tramos del Tren Maya, el tramo 5, que irá de Cancún a Tulum, el tramo 6, que irá de Tulum a Bacalar y el tramo 7, que irá de Bacalar a Escárcega. El General Vallejo, ingeniero residente general de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer los avances en la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, que involucran 550 kilómetros en su conjunto. Además señaló, que estas obras se conectarán con la construcción del Aeropuerto de Tulum y la modernización del Aeropuerto de Chetumal. Asimismo mencionó, que a lo largo de esta ruta, hay 7 zonas arqueológicas, en las cuales se están trabajando. Sin parar, avanzan los ingenieros militares en estos tres tramos del Tren Maya, para ser entregados en diciembre del año 2023. Este es un gran reto que enfrentan, pero sin duda alguna, con esfuerzo y disciplina, cumplirán en tiempo y forma, esta misión. Del norte al sur de Quintana Roo, y hacia el centro del estado de Campeche, se ubican los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya. El tramo 5 Norte va de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo, a lo largo de 43.3 kilómetros, de vía doble electrificada, de los cuales casi 70% son de viaducto elevado. Esta obra, estructurada con base en innumerables estudios para cimentar correctamente la vía, protegerá el suelo cárstico, evitará inundaciones en zonas bajas, además de mantener el equilibrio ambiental y el desplazamiento libre de la fauna. El tramo 5 Norte cruza los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, donde además de las estaciones de Cancún y Playa del Carmen, los pasajeros contarán con la estación Puerto Morelos, en la que también se prevé una base de mantenimiento para la vía. El tramo 6 se extiende por 255.8 kilómetros de vía doble electrificada, de Tulum a Chetumal, también en Quintana Roo. Esta ruta pasa por cuatro municipios, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco, donde habrá cuatro estaciones y un paradero. Las estaciones de Aeropuerto Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal, así como el paradero de Limones. El tramo 6 incluye una base de mantenimiento para la vía en Felipe Carrillo Puerto, una cochera para trenes en Tulum y un taller y cochera en Chetumal. El tramo 7 comprende una longitud de 254.5 kilómetros de vía férrea sencilla, que inician en Chetumal, Quintana Roo y terminan en Escárcega, Campeche. Cruza por dos estados y cuatro municipios, Otompe Blanco en Quintana Roo y Calakmul, Candelaria y Escárcega en Campeche. Ahí los pasajeros podrán ascender y descender en la estación Ixpujil, lugar de importantes vestigios arqueológicos y áreas naturales. También se contará con tres paraderos, Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario. En Ixpujil, ya en las inmediaciones de Campeche, se instalará una base de mantenimiento para la vía del ferrocarril. De manera conjunta, los tramos 5 Norte, 6 y 7 sumarán 745 obras complementarias, entre las cuales destacan 327 pasos de fauna, además de pasos peatonales y vehiculares, puentes ferroviarios y obras de drenaje. Hasta ahora en estos tramos del Tren Maya se han generado casi 12.000 empleos, en su mayoría ocupados por mano de obra local. En cuanto a insumos, el armado de vía en los tramos 5 Norte, 6 y 7 requerirá en total 2.399.000 metros cúbicos de balasto, 1.527.000 durmientes y 107.000 toneladas de riel. En esta parte de la ruta destaca la electrificación de la vía, que contribuirá a reducir emisiones contaminantes y por lo cual se construyen 14 subestaciones eléctricas. Para la protección del patrimonio histórico, a través del Programa para el Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, se intervienen siete sitios que muestran el esplendor maya. Son el Meco, en el tramo 5 Norte, Chachobén, Ixcabal y Oxtancá, en el tramo 6, así como Tzibanché-Kinichná, Cojunlich y Calakmún, en el tramo 7. En los tramos 5 Norte 6 y 7, las y los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar la riqueza natural de la región, en sitios como los Manglares de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera de Calakmún, que es patrimonio de la humanidad y albergue de la enigmática Cueva de los Murciélagos. Los destinos turísticos de la región también ofrecen experiencias inigualables. Las playas de la Riviera Maya, la Laguna de los Siete Colores de Bacalar y la hermosa tranquilidad de Mahahual son tan solo algunos ejemplos. Para bien de los visitantes, la conectividad y estancia en la zona serán fortalecidos con el nuevo aeropuerto de Tulum, la rehabilitación del aeropuerto de Chetumal y la construcción de hoteles Tren Maya en Tulum y Calakmún. La operación del Tren Maya generará desarrollo con justicia, lo cual complementará y fortalecerá los programas para el bienestar que ya se aplican en todos los pueblos de los tramos 5 Norte, 6 y 7, donde esta gran obra significa felicidad para la gente. Faltan 304 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en el esfuerzo de construcción del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7 y además en el esfuerzo de construcción del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles. Del norte a sur de Quintana Roo y hacia el centro del estado de Campeche se ubican los tramos 5 Norte, 6 y 7. La longitud ya se habló, 553.6 kilómetros de vía férrea. Iniciamos los trabajos el 2 de agosto del 2022 y se tiene considerado su conclusión el 31 de diciembre del año en curso. A la fecha se han generado cerca de 12 mil empleos. En el tramo 5 Norte, este tramo va de Cancún a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, a lo largo de 43.3 kilómetros de vía férrea doble electrificada. Cruzo los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, donde además de las estaciones de Cancún y de Playa del Carmen, los pasajeros podrán contar con la estación Puerto Morelos, en la que también se prevé una base de mantenimiento para la vía férrea. Esta obra se construye en 29.7 kilómetros de estructura de viaducto elevado y 13.6 kilómetros con estructura de terraplén, con base en innumerables estudios que se han realizado para cimentar correctamente la vía, proteger el suelo cárstico de la región, evitar inundaciones en zonas bajas, además de mantener el equilibrio ambiental y el desplazamiento libre de la fauna. Para la materialización de estos trabajos, se organizaron tres frentes de construcción, uno que va de Cancún a Puerto Morelos, otro de Puerto Morelos al Poblado de Vida y Esperanza y otro del Poblado de Vida y Esperanza a Playa del Carmen. Actualmente estamos realizando trabajos de sondeos, perforación, habilitación de acero, colado de pilas y columnas para lo que es la estructura del viaducto elevado. A la fecha contamos con una fuerza de trabajo de 107 unidades de maquinaria pesada y 82 unidades de material rodante. Asimismo, se continúa con el seguimiento de los trabajos de arqueología con seis arqueólogos, nueve brecheros y pocos especialistas. Esto es debido a que este tramo ya fue prospectado y liberado. Se han generado al momento 3.104 empleos, de los cuales vigentes tenemos 1.555. En lo que se refiere a los insumos, este tramo 5 nota requerirá en total de 153.034 durmientes, 11.045 toneladas de riel, 233.000 metros cúbicos de balasto, 670.000 metros cúbicos de concreto y 3.945.000 metros cúbicos de terrapén. Todos estos insumos ya están contratados, fabricados y se están suministrando a lo largo y ancho de los diversos centros de acopio que tenemos en los frentes de construcción de la vía férrea. Ahora, por lo que se refiere al tramo 6, este tramo se extiende por 255.8 kilómetros de vía también doble electrificada desde Tulum hasta Chetumal, en la parte sur del estado de Quintana Roo. Esta ruta pasará por cuatro municipios, Tulum, Felipe Carayopuerto, Bacalar y Otompe Blanco, donde habrá además cuatro estaciones y un paraderos, como ya se mencionó. Las estaciones son en el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Felipe Carayopuerto, en Bacalar y en Chetumal y un paradero en la población de Limones. Este tramo incluye además una base de mantenimiento para la vía férrea en el poblado de Carayopuerto y una cochera para trenes en Tulum y un taller y una cochera en Chetumal, adyacente al Aeropuerto Internacional de Chetumal. En esta vía se construyen ocho kilómetros de abeducto elevado, sobre todo por cuestiones ambientales y 247.8 kilómetros de terraplén, que es material limpio de banco en diversas capas con resistencia para soportar la vía férrea. Ahora, para materializar estos trabajos se organizaron igualmente siete frentes simultáneos de construcción, uno de Tulum a Milán, otro de Milán a Santa Amalia, uno de Santa Amalia a Felipe Carrillo Puerto, otro de Carrillo Puerto a Reforma Agraria, uno de Reforma Agraria a Pedro Antonio Santos y otro de Pedro Antonio Santos a Bacalar y el último frente de construcción de Bacalar hasta la ciudad de Chetumal. Actualmente aquí estamos realizando trabajos de liberación ambiental y arqueología, trazo topográfico del derecho de vía, desmonte manual, por lo que se refiere al acompañamiento en el rescate arqueológico, despalme y desmonte con maquinaria pesada y ya la conformación del terraplén. A la fecha contamos con una fuerza de 219 máquinas pesadas y 256 vehículos de volteo. Asimismo realizamos trabajos de arqueología con 49 arqueólogos, 392 brecheros y 3 especialistas. Aquí se han generado un total de 4 mil 797 empleos, de los cuales vigentes tenemos 3 mil 551. En el tramo 6 se quintuplican los suministros por la longitud de la vía y ser doble electrificado. Aquí vamos a requerir 891 mil 323 durmientes, 62 mil 175 toneladas de riel, 1 millón 466 mil metros cúbicos de balasto, 350 mil metros cúbicos de concreto y 18 millones 525 mil metros cúbicos de terraplén. Igualmente ya se está suministrando este material en los diversos centros de acopio de los frentes de construcción. Ahora, por lo que se refiere al tramo 7, este tramo comprende una longitud semejante, 254.5 kilómetros de vía férrea, pero sencilla, que inicia en Chitumal, Quintana Roo y termina en Escárcega, en el estado de Campeche. Cruza por dos estados y cuatro municipios, que son Jotope Blanco, en Quintana Roo, Calakmul, Candelaria y Escárcega, en Campeche. Ahí los pasajeros podrán ascender y descender en la estación Espujil, lugar de importantes vestigios arqueológicos y áreas naturales. También se encontrará con tres paraderos, en Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario. En Espujil, además, se instalará una base de mantenimiento para la vía férrea. Igualmente, para ejecutar estos trabajos de construcción, se organizaron siete frentes simultáneos de materialización de vía, que es uno que parte de Bacalar a Cojun Lich, otro que va de Cojun Lich a Caobás, otro de Caobás a Becán, de Becán a Calakmul, de Calakmul a Constitución, de Constitución en Lechugal y terminamos de Lechugal a Escárcega. Todos los frentes están activos y trabajando. Actualmente, ¿qué estamos realizando en estos frentes de construcción? Igualmente, todavía brechó a mano, trazo y nivelación, porque vamos acompañando a los arqueólogos del INAH en el rescate, en la prospección y excavación de los restos arqueológicos, donde se ha liberado y entramos con maquinaria pesada y estamos inclusive ya trabajando en el terraplén de vía. Aquí tenemos una fuerza de trabajo ya de 200 unidades de maquinaria pesada y 155 camiones de volteos, que tienden a incrementarse. Y tenemos 59 arqueólogos, 326 brecheros y 5 especialistas. Aquí se han generado 3 mil 922 empleos, de los cuales vigentes tenemos en estos momentos 2 mil 975. En cuanto a insumos del tramo 7, este requerirá 483 mil 391 durmientes, 33 mil 729 toneladas de riel, 700 mil metros cúbicos de balasto, 160 mil metros cúbicos de concreto y 15 millones 802 mil metros cúbicos de terraplén. De igual manera, el material ya está llegando a los centros de acopio para su instalación en los trabajos de construcción. Música 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 Música